Le vamos a dar la bienvenida para seguir esta conversación, seguir estas reflexiones, un poco quizás en el tono que veníamos, pero agregando algunas cosas más, porque esta semana además se ha realizado una asamblea en un local, en una unidad básica que comparten el colectivo Ni Una Menos y justamente inquilinos agrupados, se va a realizar otra esta semana. Ha habido una gran y una importante convocatoria, quizás en el diagnóstico que planteábamos al principio de este programa, teniendo en cuenta la búsqueda de participación, de ver qué salir a hacer cuando no se encuentra todavía o por lo menos en algunos casos un rumbo claro. Para hablar de todo esto y de este momento histórico que nos toca vivir, Lucy Caballero del colectivo Ni Una Menos, Úrsula, hasta aquí te saluda, con Paulo Pereira, con Leonardo Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, encantada de estar acá en este espacio. Bueno, muchas gracias. Lucy, que estás en otra provincia, ¿estás en alguna actividad? Sí, estoy en Auquén. Vinimos con Vero también, con otra compañía Ni Una Menos, por el... a presentar un libro, pero también a reunirnos acá con organizaciones del feminismo, hay... bueno, yo la semana pasada había estado en Río Cuarto también y bueno, hay muchas ganas también de construir algo federal, ¿no? De poder entramarnos y enredarnos un poco más de lo que sucede allá en Buenos Aires, pero también de lo que son las realidades locales, ¿no? De otras provincias. Así que estamos haciendo un poco... una especie de viaje relámpago de dos días y ya mañana volvemos. Muy bien. ¿Qué miradas cosechas allí en los distintos lugares en los que estás atravesando? Sabés que justo hablábamos con un representante de la Federación de Inquilinos Nacional, allí de Neuquén también, así que hablábamos recién un poquito de Neuquén, pero ¿cuáles son las miradas que estás observando allí de las compañeras? Bueno, un poco una preocupación compartida, ¿no? Una sorpresa gigante por lo que fueron los resultados de las PASO. Y acá también hay... bueno, nos contaban un poco que habían visto... había tenido repercusiones en la asamblea que se hizo en Buenos Aires y ahí ya empezando a tejerse convocatorias. Y también una pregunta, ¿no?, por la eficacia de las estrategias que vamos a utilizar, no solamente como feministas, sino como militantes del campo popular. Creo que yo pensaba, hoy hablaba con una compañera de acá, que tenemos que hacer también una... por ahí un orden de las tareas que tenemos como militantes, ¿no? Hay, por un lado, una tarea que tiene que ver con revitalizar ciertos espacios organizativos, un músculo organizativo, redes feministas, alianzas que por ahí durante estos tiempos no estuvieron tan activas, porque obviamente hay una amenaza muy concreta contra lo conseguido, que no solamente empezó desde el resultado de las PASO, sino que ya lleva un tiempo, ¿no? Hay una escalada de discursos de violencia política, el intento de Femi Magnicido a la vicepresidenta que está impune, y todo ese contexto nos da como primer tarea militante revitalizar la organización política, y después tenemos una tarea que tiene que ver con cómo hacemos, qué estrategia nos damos para evitar que la derecha o que la ultraderecha gobierne este país, y eso incluye pensar formas eficaces de hablar con las personas que tenemos en la escuela, en la universidad, con las que nos cruzamos en los lugares de trabajo, desarrollar un modo de escucha, una manera de hablar, creo que estábamos reflexionando sobre eso, ¿no? Sobre el qué hacer, y sobre todo el qué hacer de una manera eficaz, teniendo en cuenta que hay poco tiempo y pocos recursos, ¿no? Hay muy poco, en este momento, recursos de los que nos podemos valer las y los militantes para defender un poco, digamos, defender lo que hay frente al peligro inminente, ¿no? Entonces ese es un poco el tenor de la conversación. En esa eficacia de estrategias o en pensar las estrategias o cómo pararse, quizás en el último tiempo, y aquí va una mirada, lo que fui observando son distintas posturas. Por un lado, este del discurso que de alguna manera ataca mucho al votante, al votante, por ejemplo, de la Libertad Avanza, al votante de Milay, pero también una reflexión sobre eso, me parece que ha existido, es decir, che, viejo, quienes votan o quienes votaron esta opción son nuestros vecinos, nuestros compañeros de la escuela, o los compañeros y las compañeras de mis hijos, digamos, un poco poniendo el lugar del enojo, la bronca, el hastío de un proceso político que no ha podido transformar las vidas de las enormes mayorías de nuestro pueblo. Eso por un lado. Por otro lado, otro planteo que dice, bueno, hay que hacer discurso del miedo, porque realmente de ganar Patricia Bullrich o de ganar Javier Milay, hay, bueno, estamos, nos encontramos hacia las puertas de un abismo, por lo cual hay que salir a discutir sobre la pérdida de nuestros derechos, que también encuentra eso, otra crítica que es, bueno, qué derechos, ¿no? Convenio colectivo de trabajo, quiénes tienen convenio colectivo de trabajo, digamos, hay, recién hablábamos del tema de alquileres, la dolarización de la vida, si se quiere, un poco en términos de los precios y el aumento de los precios, digamos, como realidad concreta. Y por otro lado, otro discurso que es, bueno, hay que hacer propuestas en realidad, esta tiene que ser una etapa propositiva, no me parece que hay como distintas ideas, no hay una unificación, me parece que hay una falta también de representación o de conducción clara sobre este proceso, pero sí veo como positivo, Lucy, esto que estabas diciendo es distintos espacios buscando organizarse, buscando plantear algo, sentarse a debatir para reflexionar quizás sobre un camino común o algo que confluirá de distintas maneras, pero para poder atravesar este proceso pensando cómo encararlo. Bueno, yo creo que ahí hacías un gran inventario de desafíos y me parece que yo creo que se trata no solamente de trabajar en un solo plano, sino hay algo también que es muy situacional, de las conversaciones, eso tiene, digo, no es lo mismo estar en una escuela discutiendo con los chiques y con lo que reciben también, me estaban pasando unos videos que reciben los chicos de 13 años en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires explicando la dolarización desde los libertarios y por ahí hay que desarrollar un tipo de diálogo, un tipo de escucha, que es distinto al que puede ser en un sindicato o que es distinto al que puede ser en un barrio, creo que hay algo de la escucha que hay que desplegar que tiene que ver también con un contexto situacional, pero me parece que hay que trabajar en varios planos, a mí me pareció muy interesante las primeras discusiones que salieron en la cual nosotros participábamos también diciendo, bueno, no hay que señalar al votante de mi ley a priori como fascista porque me parece que está expresando un malestar que tiene que ver con un malestar económico, con una desorganización de la vida cotidiana a partir de las devaluaciones, de los salarios que no alcanza y demás, y también hay un, la alerta que también surgió desde varios sectores, decir, bueno, hay que tener cuidado cuando hablamos de derechos, cuando esos derechos no son derechos que experimentamos, hablando de una sociedad que hoy por hoy está partida, veníamos hablando de que desde el 2018 no paran de caer los salarios y los subsidios y en el caso de los trabajadores, las trabajadoras informales, eso es una decadencia que no para y por ahí los trabajadores formales recuperaron algunos puntitos en este gobierno, pero el resto no para de caer y entonces, bueno, ahí tenemos un límite en la eficacia de un lenguaje que pueda hablar de derechos para otros que no los experimentan, pero sin embargo hay que decirlo, ¿no? Me parece muy claro, el derecho no es solamente el que lo goza sino el que lo puede llevar a exigir, la exigibilidad de los derechos y en ese sentido entiendo, digamos, me parece interesante que se haya hecho este alerta, ¿no? De cómo no acercarse al otro de una manera violenta o tirándole una mochila de cosas que no lo expresan, pero sí me parece que, bueno, vamos a tener que trabajar en estrategias múltiples, vamos a tener que trabajar quienes tenemos la responsabilidad de decir claramente que hay ciertos derechos de los cuales no nos vamos a bajar y lo vamos a tener que decir claramente y hay otros que tendrán otra responsabilidad de por ahí hablar en otros modos o tratando de llegar a otro tipo de públicos y de otra manera. Creo que hay que pensar que no hay una sola estrategia, que hay múltiples, que hay distintos espacios de intervención y me parece que sí estuvo bueno, digamos, esta discusión inicial que se dio, que me parece que sería muy interesante que además no solamente la hagamos en el momento de las elecciones, sino en el fondo es una discusión por la escucha, por cómo nos acercamos a un otro o a una otra y me parece que ese es el grado cero de la política. La política empieza cuando te preguntás cómo llegar, cómo convencer, cómo escuchar al otro o a la otra y me parece que si ese ejercicio fue interesante hacerlo, esto con la primera sensación del resultado y ahora me parece que hay que desplegar todas las estrategias que tengamos. Y después, bueno, hay una cuestión muy concreta que es que también todos nuestros esfuerzos están marcados en lo que pueda dar como señal el gobierno de medidas concretas para quienes están en esta situación que ya es bastante imbancable, ¿no? Con una devaluación de hace una semana del 22% y me parece que ahí también depende mucho de ese contexto para no hablar abajo del agua, ¿no? O no remar en dulce de leche como la metáfora que querramos usar. Tenemos que sentirnos respaldadas con medidas concretas para quienes peor la están pasando. Lucy, Leonardo Martín te saluda. ¿Cómo estás? Sal. Mira, hemos hablado acá con consultoras, nos señalaban que el voto de mi ley es un voto mayormente masculino, no sé si coincidís en ese diagnóstico, hablaba en su momento de un voto más bien joven, que bueno, quizá ahora está un poco más ampliado. ¿Pensás en esas múltiples estratégicas de estrategias que obviamente tema derecho de la mujer, esta postura bastante misógina por momentos que plantea mi ley, es una punta para desarrollar fuerte en esta campaña y que le puede dar un poco de calor a una campaña que viene bastante fría, por lo menos del lado de Unión por la Patria? El voto a mi ley, viste que hay, claramente el voto a mi ley expresa muchas cosas, por lo que estuve leyendo no hicimos una encuesta nosotras desde ni una mera ni tampoco como un grupo de investigación, pero por los resultados que estuve viendo expresa distintas cosas. expresa distintos malestares, incluso distintos sueños, horizontes y demás. Entre ellos hay una pequeña porción, o una porción, no es pequeña, una parte del voto a mi ley que son jóvenes hombres que de alguna manera tienen una evaluación o una reacción frente a lo que es el discurso feminista o los derechos conquistados desde el feminismo. Me parece que eso no es algo que pasa solo en Argentina, me parece que también está pasando en otros lugares, digamos, hay estas derechas autoritarias, que no son todos en todos lados igual, porque son distintas recombinaciones, me parece que, pero lo que sí podríamos decir como hilo conductor, digo, no es lo mismo mi ley que Trump, que Meloni, o que el de Turquía de Yomar Dobay, digamos, no es lo mismo, pero lo que es el hilo conductor es que todos tienen un componente misógino, ¿no? Eso sí, están todos los, en todos estos exponentes. Y tiene que ver con que cuando, digamos, en las luchas feministas desestabilizan jerarquías, desestabilizan jerarquías que son necesarias hoy para este modelo de producción capitalista, extractivista, financiarizado, que necesita, por ejemplo, mano de obra barata migrante, necesita una brecha salarial para las mujeres, necesita que las trabajadoras de la economía popular hagan trabajo gratuito, comunitario, para sostener la reproducción en los barrios, y con eso el capital ahorra un montón de dinero en todo lo que tiene que ver con los costos de la reproducción social, ¿no? Me parece que la desestabilización de ciertas jerarquías genera una reacción que en este caso está expresada por la candidatura a mi ley, y por abajo, claramente, hay también una desestabilización de ciertas, de lugares conocidos para la masculinidad, que puede generar, ¿no? Obviamente, una reacción, pero lo que nosotras llamamos es también a mirar que esos jóvenes muchas veces, por un lado, no, no, es muy fácil que elaboren su sensación de humillación frente a la falta de sueños, de una proyección a futuro, por ejemplo, incluso de poder alquilar, de poder vivir en la casa por fuera de los padres, de tener un laburo. Exacto, que esa humillación, digamos, es fácil que la pensemos que se elabora echándole la culpa a una otra o un otro que avanza en determinadas conquistas, pero me parece que ahí, desde nuestra parte, lo que nosotras sentimos que por ahí hay que hacer es también generar puentes para elaborar políticamente esas reacciones o esas sensaciones que puede generar, por ejemplo, las escuelas, ¿no? En las escuelas hay también chicos que por ahí sienten que ya no pueden decir cosas o lo demás, me parece que hay que generar instancias de elaboración política para las juventudes, porque hubo un cambio social muy importante, ¿no? Y por otro lado, me parece que el desafío es cómo ver como ese voto masculino que por ahí desemboca en un antifeminismo tiene que ver también con un montón de otras humillaciones en la vida cotidiana y falta de horizontes y falta de futuro y me parece que ahí hay que hacerse cargo, hay un problema muy importante en las políticas económicas que se vienen implementando, ¿no? Me parece que es un fenómeno global que ciertas frustraciones frente a la posibilidad de imaginar un futuro se descargan o en los migrantes o en las feministas y me parece que nosotras lo pensamos por ese lado, no caemos en una lectura a priori de que el votante a mi ley sea fascista sino más bien lo que pensamos es que obviamente hay una reacción frente a los cambios y las desestabilizaciones que se produjeron con el feminismo, pero también hay un montón de puentes que tender y un montón de falta de perspectiva en la forma en la que estamos viviendo en común, ¿no? Claro, claro. Lucy, ¿cómo estás? Pablo Pereira te habla. A escuchar vos, ¿no? Y escuchar un poco de las charlas, yo no puedo dejar de decir que nosotros como brasileños como que lo vivimos ese proceso en distintos momentos, ¿no? Ya lo transitamos incluso eso de entender que los votantes del bolsonarismo también fueron los votantes de Lula y de cómo superarlo. Pero mi pregunta va mucho más en lo pragmático, ¿no? Tenemos 50 días de campaña electoral, vos mismo decías, con muy pocos recursos, desde de ni una menos y tantas otras instancias que se están organizando independiente de una campaña oficial, ¿no? Yo quería entender un poco cuál es nuestra tarea pragmática de búsqueda del voto, en qué tenemos que concentrarnos en estos 50 días, o por lo menos cuál es la estrategia de ni una menos en estos 50 días. Bueno, yo lo decía un poco al inicio, me parece que hay tareas en múltiples planos. En estos 60 días, nosotras empezamos por un proceso asambleario en el cual primero nos proponemos como, de algún lado, marcar que nuestros derechos no van a estar como botín en la campaña electoral, sino que hay un movimiento feminista que está fuerte, que está organizado, y que, por lo tanto, no es que le van a hablar a un sujeto o a una sujeta que no va a responder, sino que estamos organizadas y alertas por lo que se pueda llegar a suceder en esta campaña. Por otro lado, hay distintas iniciativas, ¿no? Hay compañeras que están organizando campañas en las redes sociales, llamando a votar a Sergio Massa de maneras novedosas, haciendo, digamos, estrategias comunicacionales más novedosas, más innovadoras. Hay otras compañeras que están pensando en salir a dar discusiones por los barrios, incluso en los barrios donde más votos ha obtenido mi ley, discusiones, o sea, instancias de elaboración política para discutir con quienes votaron a mi ley, y sobre todo desde una agenda feminista. Y por otro lado, bueno, obviamente, después está también la campaña oficial, y en ese sentido me parece que la tarea es, desde este momento hasta el 22 de octubre, dejar toda nuestra energía militante, cada una en el campo que por ahí le queda más, que tiene más posibilidades de hacer una intervención eficaz. Nosotros empezamos con este proceso asambleario y vamos a tener una asamblea el día martes, y desde ese martes, además, estamos pensando en una movilización unitaria de los feminismos para el 28 de septiembre, como un poco también inspirada en el ENI-NAO, y también desde ese espacio saldrán distintas estrategias diferentes, ¿no? Hay compañeras que están más metidas en la campaña oficial, y nosotras pensamos que por ahí sería interesante generar espacios de discusión barriales desde la agenda feminista sobre lo que implica ese voto a mi ley, ¿no? Claro. Vos comentaste un poco sobre una inspiración en lo que fue el ENI-NAO de 2018, ¿no? Ya cambiaste al portugués directamente. Claro, le fui directo. Hay un debate intenso sobre el 2018 en Brasil, e incluso cómo fue atacado los feminismos y la iniciativa de el ENI-NAO. Ustedes están en diálogo con ese trabajo que fue hecho en Brasil e hicieron esa evaluación sobre lo que fue el ENI-NAO en 2018. Quería entender un poco, Lucie. Sí, nosotras sabemos, tenemos muchos diálogos con feministas de Brasil y sabemos que esa manifestación fue, de alguna manera, de alguna parte, culpabilizada o se hizo un balance. Yo te quería decir que nosotras no vamos a movilizar igual el 28 de septiembre porque necesitamos, además, tomar las calles como manera también de mostrar una relación de fuerza frente a quienes nos están nombrando como enemigas, ¿no? Claro. No necesariamente tiene que tener las mismas características. Nosotras el 28 de septiembre igual movilizamos. Yo tengo bastante escepticismo con respecto a los balances negativos que hay sobre esa movilización en Brasil. Yo creo que fueron el inicio de la resistencia que después lleva Lula al poder. Lula mismo está diciendo en sus discursos que el papel importante que han tenido los movimientos de mujeres, los movimientos de mujeres negras y en los movimientos de la disidencia sexual, en que él haya recuperado el gobierno. Creo que hay que pensar los procesos de una manera menos efectista y más a largo plazo, en el sentido de que son ciclos. Me parece que para que llegue a Lula al poder se armó una discusión por abajo donde las mujeres tuvieron un papel central. Y creo que en el El Hinao empieza una movilización muy importante de los feminismos en Brasil. Estamos en diálogo con esas experiencias. Desde nuestro punto de vista, no solamente hay que hacer una estrategia defensiva de los feminismos, sino también hay que hacer propositivas. Sí, quizás ahí radica una clave. Exacto. No es solamente, no salimos solo en defensa de nuestros derechos, sino porque nosotras fuimos las que empezamos a hablar de libertad acá. Y me parece que ahí tenemos mucho para disputar en esa idea de libertad. Y no solamente para... A priori no está decidida cuál es la consigna de la movilización ni que sea una movilización meramente defensiva. Sí que es importante poner el cuerpo en la calle, porque la ultraderecha, cuando nos dicen los medios que va por nuestros derechos, también nos están mandando un mensaje, quédense adentro, y ya nos están disciplinando. Entonces, nosotras no podemos agarrar y adoptar como propios discursos culpabilizantes. Lucy, por último, el martes, contanos dónde y a qué hora es la siguiente reunión. Es en la UTEP, en Pedro Chau, en 1275, en el barrio Constitución, a las 18 horas. Muy bien. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar siempre en diálogo con Gráfica. Un abrazo a ustedes. Gracias a ustedes.